¡Hola! Bienvenidos al canal, hoy vamos a preparar un crujiente pan de hamburguesa y unas deliciosas hamburguesas Vamos a empezar con el pan Los ingredientes que vamos a necesitar son 10 cucharadas colmadas del tipo de harina que queráis 150 ml de agua 1 pizca de sal 5 gramos de levadura seca Y 5 ml de aceite de oliva Vamos a empezar calentando el agua hasta que alcance una temperatura tibia No debe estar muy caliente porque si no la levadura no puede actuar correctamente Nos aseguramos de que haya alcanzado la temperatura que queramos Y le añadimos un poco de harina, aparte de la que necesitamos para los ingredientes y la levadura Lo mezclamos todo y lo dejamos reposar para que se active la levadura Unos 5 minutos Añadimos la sal en la harina Pasados los 5 minutos vamos a ir añadiendo la levadura en agua que hemos dejado reposar Añadimos el aceite y seguimos mezclando Cuando todos los ingredientes estén bien incorporados nos podemos poner aceite o harina en las manos, lo que prefiráis Y seguimos amasando a mano Enharinamos la superficie que vamos a utilizar Y amasamos durante unos 5 minutos Pasados los 5 minutos lo ponemos en un recipiente en el que lo vamos a dejar fermentar durante una hora Mientras dejamos que el pan se hervete vamos a empezar a hacer las hamburguesas Necesitaremos carne de vacuno o la carne que se prefiera La cantidad de carne depende de las personas que vayan a comer Un manojo pequeño de perejil Un ajo y un huevo Añadimos el ajo y el perejil cortado dentro de un mortero También la sal Y lo picamos todo Hasta conseguir este resultado Introducimos el huevo y mezclamos bien para que todo se incorpore Con la ayuda de un tenedor hacemos un hueco en la carne Y luego vertemos la mezcla que tenemos dentro del mortero Mezclamos bien con el tenedor para que todo se incorpore Y añadimos la pimienta Seguimos mezclando Y lo dejamos reposar para que todos los ingredientes cojan sabor Volvemos al pan que después de una hora ya ha fermentado Lo quitamos del recipiente Y lo ponemos encima de una bandeja con papel de hornear Cortamos la masa en partes iguales En este caso con estos ingredientes han salido 3 panos Y les damos forma de bolo Hacemos unos pequeños cortes en la superficie para que cojan forma Y los metemos en el horno durante 20 minutos a 180 grados Y aquí tenemos nuestros panes de hamburguesa Vamos a seguir haciendo la carne Cogemos la mezcla que hemos hecho anteriormente Y le vamos dando forma a nuestras hamburguesas En este caso para hacer las hamburguesas utilizamos una parrilla eléctrica Pero también se puede hacer a la sartén Las vamos girando cuando estén hechas por una cara Hasta que estén hechas del todo Y aquí tenemos unas perfectas hamburguesas Eso que combina el pan con una capa de alioli La hamburguesa, queso Te voy a caramelizada, salteado de cetas Y eso es todo Deliciosa ¡Qué pintaza! ¿Restaurantes? No, me quedo en casa No, me quedo en casa